Lina Pues mañana tocaráme conciñar a mí Así que vos me poneros a la tarea Lina! Vais haciendo una salatilla para mañana, Marco! Vecinos Vecinos A unos ángeles bixocas Y a otros ángeles Vecinos, vecinos 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 Bueno, gustar, gustanme, sí. Bueno, pues mira, loblevan los tuercos, ¿vale? ¿Eh? ¿Sí? Claro. Bueno, después vas pasando un poco de queixo con membrillo. ¿Queixo con marmelo? Sí, bueno, en portugués estaba en vale. E después pasas unas frutas variadas, también. Frutas varias, sí. E luego ya pasamos aos postres. A sobremesa. Sí, por fin, a sobremesa. Si no hay repostero, tranquilo, que no pasada, tú solo compras un bar de gitana. Brazos de crema. Bueno, sí, o que sé. Después tú solo tienes que esperar que te traigan unas cañas, siempre se traen algo, un roscón, siempre se van a traer algo. Y entonces tú cortas un trozo de cada, y metes yo así en un plato. Si no te coño en un pequeño, metes en un grande. Y si hay algún papuxo, que no te queda alguna cosa, te metes ya igual, ¿eh? ¿Entendes? Lo importante es que vayan ben fartos. Que no entren por las portas. Eso quiere decir que triunfache. Insiste. ¿Entendido? Bueno. E después ya café, chupitos varios, e pa casa. ¿Entendiste? Creo que sí. O que non chego a entender a como repartir as cantidades por comensal, tendo en conta que compre e disporto unha base organizativa complexa, e ben temporarizada. Pero... Aos a desampar. Como eu che teño que explicar. Cantando. Hey, bebe. Yeah. Lina! Non poñas platos finos. Que veñodo establo. E ben como un par de chouricillos. A ver se espabilas. Pomme pan queixo en bon cacho de membrillo. Patacaxe a montonciño, un poco caldo de navizas, unhas verdas, un quero pavas con almejas, un poco pulpo, unha empanada, pairindo. Pomme un coello e un poliño, e tamén, ne tiño pedido de viño. Ehi, esperta. Pero... Vais ter que ir ao médico mirarte eso, dai? Si, si, grazas. Xa está todo, eh? Xa... Bueno, hombre. Aquí estamos. Para o que sea. Venga. 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 Bueno, gartinho, bueno. Pois mira, tu volve cando queiras, eh? Volve por aquí cando queiras, vale? Si, si. Tu volve bonito. Gracias, gracias, tiña. Nada, nada, no tens nada que agradecer. Gracias por todo, eh? Nada. Tu volve cando queiras. Vale, adiós. Ai, que rapacinho este. Ehi, onde vas? Ola, Ramón. Que está, hombre? Viego? Ben, facendo un poco de xercizo. Home, engordate un poco. Si, un pouquinho. Oiche, sobroume moito, eh? Xa, non, a mi xa me parecía vuesto, pero... Tu calabas, entón. Estaba bon. Si. Bueno, ah. Pero moito gracias, eh? Xa te quedou moi contenta. Bueno, pa xo estamos, a mandar. Ben, bueno, sigo. Sigo. Ala, ta outra. Ta outra. Ai, pobre rapaz. Vecinhos, Unhos rompen os fuziños, E outros teñen vecinhos, Vecinhos, Yeah.